Vamos a establecer contacto desde la sede del SEBIN en Caracas con Omar Estacio, abogado del alcalde Antonio Ledesma. Abogado, un gusto tenerlo, ¿me escucha con claridad? Sí, muchas gracias, buenas noches. A usted, muy buenas noches. Bueno, usted está en el lugar de la noticia. ¿Qué ha podido saber sobre el alcalde Ledesma? El señor Blanco, una hora antes, nos decía que creían que estaba ahí, pero que no lo sabían con certeza. ¿Usted ya pudo confirmarlo? Lo que ocurre es que ellos ni siquiera reconocen que Antonio Ledesma está detenido. Los pocos funcionarios que se han atrevido a hablar con nosotros, porque evidentemente aquí hay como 500 hombres que me tienen rodeado, armados, con escudos, como que si fuéramos delincuentes peligrosos. Esos mismos funcionarios se niegan a hablar con nosotros. Los dos o tres que se han comunicado con mi persona, me han dicho desconocer que Antonio Ledesma está preso. Y bueno, según entiendo, hay una rueda de prensa o una cadena nacional del presidente de la República en este momento, y hasta donde sé, él ni siquiera ha tocado el tema que no ocupa, como que si no existiera. Esa es la situación de un ciudadano que recibió el voto, para elegirlo en el cargo de alcalde mayor, que está privado de su libertad, y ya tiene ya cuatro horas en esa situación, y hasta este momento nadie se responsabiliza por ese secuestro policial, porque privar a una persona de su libertad, sin mostrarle la orden escrita de aprehensión, y sin que los funcionarios se identifiquen con su credencial, de modo que la gente pueda comprobar su nombre y apellido, no es más que un secuestro policial. De manera que, lamentablemente, esa es la situación del alcalde Ledesma, y esa es la situación de la falencia del Estado de Derecho en Venezuela. Abogado, lo más preocupante es eso, precisamente, cuatro horas, casi cinco ya, sin conocer el paradero. Sí, no tengo tu tele, porque en situaciones normales, cualquier ciudadano puede pedir un aviacorpo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué juez se va a atrever a tutelarle un derecho a un opositor, como es el caso de Ledesma? Claro que sí. Es muy difícil. Abogado, lo más preocupante, como lo está describiendo usted a la perfección, es que llevamos casi cuatro o cinco horas con Antonio Ledesma retenido, pero le pregunto yo, ¿podríamos entonces estar hablando de una desaparición? ¿Por qué? Porque no hay nadie que haya dado la cara, y usted como representante legal del alcalde, tampoco tiene esa información. Entonces, estamos hablando que en este momento el alcalde está desaparecido. Eso es correcto, porque desaparecido es producto de un secuestro de los funcionarios de la Policía del Estado, porque centenares de testigos vieron cuando, más o menos, 100 hombres, o quizás más, ataviados con el uniforme del SEBIN y con vehículos, con la sigla de ese organismo, se llevaron detenidos a Ledesma. O sea, que fue un organismo policial que, de manera pública, lo hizo, y además quedaron videograbados en el sistema de seguridad del edificio, donde se produjeron esos hechos. Entonces, estamos en esa situación. Abogado, ¿por qué usted está en el SEBIN? Es decir, ¿por qué creen que puede estar en el SEBIN y no en otro lugar? Hay miles de información, sobre todo en las redes sociales, que nosotros queremos filtrar, pero una gente dice que está en el helicoide, por ejemplo. Los funcionarios que lo detuvieron estaban ataviados con el uniforme del SEBIN y las unidades policiales que lo trasladaron también tenían las siglas del SEBIN. Entonces, el corolario es sencillo, fue el SEBIN, que es la Policía Política del Estado, quien se lo llevó preso. Y, ante la carencia o la inexistencia de un procedimiento legal, estábamos en una situación de secuestro y ulterior desaparición, como comentaba uno de sus compañeros. Abogado, viendo las imágenes, fue un operativo violento. Hablábamos con el diputado Richard Blanco y nos confirmaba que el alcalde de la ESMA fue golpeado, que fue precisamente tomado a la fuerza con golpes, insultos, improperios. ¿Usted tiene también esa información? Así es, así es. Sin hacer resistencia a la autoridad, él fue golpeado de manera innecesaria porque él solamente pidió a los funcionarios que le mostraran la orden de detención y que se identificaran. Entonces, la respuesta fue esa que usted acaba de decir. Hay en este momento, abogado, donde no hubo una orden de allanamiento, usted lo dice. No se sabe la razón por la cual se detuvo y se lo lleva de esta manera al alcalde de Caracas. No se sabe dónde está el alcalde de Caracas. ¿Qué opción tiene usted como abogado, representante del alcalde metropolitano de una de las capitales más importantes de la región de América Latina? ¿Qué opciones tiene? Bueno, esa es la situación que usted está describiendo. Cada cual porque saque sus propias conclusiones sobre la vigencia de un Estado de Derecho en Venezuela y sobre irrespeto de los derechos elementales que tienen los ciudadanos en cualquier parte del mundo, por lo menos medianamente civilizado. En ese escenario que usted está describiendo, lo preocupante es que si no está en el SEBIN, como se presume, o por lo menos se espera que él esté allí, en el SEBIN, en ese organismo, si no está allí, creo que no podría estar en ningún otro lado, si yo le entiendo bien de lo que usted está describiendo. Bueno, esa es la incertidumbre que precisamente prohíbe cualquier ordenamiento jurídico medianamente civilizado. Ese tipo de incertidumbre está prohibida porque un derecho elemental que tiene un detenido es el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica. Todo ese derecho se le está privando a Antonio Ladesma. Entonces, la conclusión es una sola, que una detención arbitraria, violación de los derechos más sencillos, más sencillos, más elementales, que puede tener Ciudadanos, y en este caso todavía más grave porque se está desconociendo la representación popular que encarna Ladesma.